Bueno, vamos a entrar en sabor Ahora estamos calentando motores ¿Y esto qué dice? Arriba, arriba, arriba mi gente Ya la comida se pasó, iba a su trago Compáñense el gallo, de los revivitas mías Compáñense el gallo, que nos quieren de su trago Compáñense el gallo, solo que no hubiera triste Compáñense el gallo, sin papel para escribir Compáñense el gallo, que cayera y se cayera Compáñense el gallo, que se caiga mi compadre Compáñense el gallo, se la lleva, se la lleva Compáñense el gallo, se la lleva mi compadre Compáñense el gallo Para Norma Fernández y Mila Bolaño ¡Pura gente! ¡Pura gente! ¡Sonido Enrique Álvarez! ¡Qué sonidazo! ¡No es que dicen eso más hoyondo! ¡Ahí llegó! ¡A mi compadre Juan Carlos Muñiz! ¡Ahí toca bonito y un boquillo canto raro! ¡A mi compadre Juan Carlos! 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 ¡A mi compadre Juan Carlos!